Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura, el día de hoy me encuentro en lo que es Atoyac de Álvarez, pero todavía nos falta un buen recorrido, vamos a la sierra, ya había venido en lo que es, creo que fue diciembre o en enero, fue diciembre del 2020, cuando vine aquí en lo de la piedra petrograbada, me habían comentado ciertas cosas que vamos a ver el día de hoy, pero ya llegando allá arriba en la sierra, les voy a comentar más o menos, no hay mucha información de lo que venimos a ver, así que, vámonos para allá, a ver qué tal. Estamos en la pintada aquí, porque aquí es parte fundamental, lo que vamos a ir a ver es lo que son los granos de café, aquí porque lo que vamos a ver que ellos le llaman roña, es una plaga, esta plaga viene desde acá, de lo que es la pintada, en el video pasado muchos me decían que la pintada no se debe a las casas que están pintadas, sino que a la roca que está pintada, por eso le dicen la pintada. Bueno, desde aquí cuando fue el huracán que se llevó medio pueblo, bueno, ese fenómeno natural también trajo consigo una plaga, la cual vamos a ir a ver en estos momentos, por eso es parte fundamental el aquí, el estar en esta zona, porque de aquí parte la problemática de lo que es el café aquí en la sierra de Atoyac. Atoyac. Ok, ahora sí, estamos aquí en este punto, esta mata de café, pueden darse cuenta que ya no tiene hojas, ya no tiene hojas, solamente tiene los granos, pero miren, los granos ya también se están quedando sin el tallo tampoco, porque el funcionamiento de esta plaga o esta roña, como quieran decirle, es que por ejemplo, primero ataca, ataca la hoja, ataca la hoja y poco a poco se está metiendo a los tallos y de los tallos va a lo que son las, pues ahora sí, las ramas y se pueden dar cuenta que hay muy poco grano, hay muy poco grano de café y también el grano de café va muriendo por la plaga. Me comentan que los líquidos que dan aquí no funciona, no funciona en el aspecto de que sí, sí le echan todo lo que da el gobierno federal, pero no funciona. Y vuelvo a reiterar, esta plaga, esta roña, viene desde el 2013, cuando aquí la pintada, lamentablemente tuvo un fenómeno natural, que se lleva media pintada un huracán. Así que bueno, esta es la información que yo quería traerles el día de hoy, se quedan con imágenes de que miren, también se dan cuenta, se dan luego luego cuenta de que esto ya está avanzando, porque las hojas, las hojas están ya de color amarilla y ya de ahí se pasan al tallo, de ahí a las ramitas y ahí se vuelven aquí, a lo que es el grano, al grano de café. Esto que estás viendo es grano de café, esto que ves como puntito negro es la broca, es la broca y eso viene pues obvio con lo que es la roña o lo que es la plaga. Esto es lo que hace que ya pues de una u otra forma ya no tenga crecimiento, ya no haya café, eso es lo que encuentran estos personajes que tienen sus cafetaleras aquí, en el aspecto de que esto es lo que va dañando, lo va dañando paulatinamente. Y así pueden encontrar un sinfín, miren por ejemplo les voy a mostrar un puñito, esos puñitos ya se supone que están igual. Ah, miren, hay unos que por ejemplo hay unos que están buenos y unos bien que están dañados. Por ejemplo, ajá, este que ven aquí, ese, ese. Así que bueno, si tú estudias en el tecnológico y quieres hacer algo por la costa grande, sería de buena ayuda venir a hacer este tipo de investigación y dar solución en el aspecto de que se puede hacer. Porque vuelvo a insistir, el químico que dan para hacer el riego y proteger no está ayudando en nada. Vuelvo a insistir, la temporada es en épocas de sequía. Bueno, hemos llegado al final de este video. La idea de este video es crear una, pues ahora sí, un llamado o una denuncia para que realmente pues vengan a las autoridades correspondientes a hacer un trabajo de análisis en el aspecto de que lamentablemente van a tener que venir en temporada. En temporada que ya no es este, ya no es este, de lluvias. ¿Por qué? Porque la roña sale y se come, se come la mayor parte del plantío. Ahora bien, esto le pega muy fuerte porque malbaratan el café, no sale demasiado café y poco a poco esas comunidades van, van este, van, van pues ahora sí, emigrando a otros lugares. También yo invito a instituciones tecnológicas, ya sea de Acapulco, de Petatlán o de Cihuatanejo o de otras entidades de otros estados a que pues también puede hacer un trabajo de investigación esto. Darle solución a esto porque le ayudaría muchísimo a la comunidad. No, este, no nos damos esa oportunidad de ayudar a la región, a la región de la Costa Grande. Bueno, esta es la información que yo quería traerles el día de hoy. Si alguien desea hacer este tipo de investigación, si es del tecnológico o de una institución que se dedica a investigaciones y dar solución, pues la gente es muy amable, es muy cálida. Yo he venido varias veces aquí en la sierra y literal no me ha pasado nada en el aspecto de que la gente es muy, es muy amable y te facilita las, te facilita las condiciones. Yo para estar aquí, yo vine a lo que es la, la piedra de, la piedra de la pintada, la piedra petrograbada y la gente es muy amable. Empezó a decirme esta problemática. Tuve que esperarme a este momento, venir en diciembre del 2020, salir, salir en pandemia porque es la única, es la única temporada donde, vuelvo a reiterar, que se da esas condiciones. Tería o tendría que esperarme hasta diciembre del 2021 para venir aquí y tomé el riesgo de venir por el simple hecho de que, pues tener un poco más de tiempo en dar este tipo de solución. Si son las autoridades federales de dar una respuesta, de hacer una investigación en diferentes secretarías o los tecnológicos. Si alguien quiere hacer un trabajo de investigación, pues venir a estas, a estos lugares donde la ayuda es bien, es bien, es bienvenida en el aspecto de dar solución a esto. Hemos llegado a lo que es Autotec, pero ya había terminado el video, ya había despedido. La gente me empieza a dar información en el aspecto de, por ejemplo, les están brindando lo que es Sembrando Vida, pero en serio no tiene chiste que le den Sembrando Vida. Porque esa roña o esa plaga que está allá en la sierra, todavía no se encuentra la solución y ataca a todo lo que esté ahí. Me comentaba la gente que anteriormente no utilizaban ningún tipo de químicos. No utilizaban, por ejemplo, tampoco fertilizante. Todo se daba de forma natural. Pero hasta que llegó esta plaga, que no se sabe ni el nombre, no se tienen muchos datos, por eso yo insisto a la Secretaría de Medio Ambiente y también a los que son de un tecnológico, de Acapulco, de Cihuatanejo, apoyan a la Costa Grande. Venir en las épocas de, pues es así, estoy viniendo en un diciembre, vengan en diciembre o en enero, la cierre segura. Solamente adquirir un poco de lo que es el café y analizarlo, porque pueden ayudar demasiado. Esa gente me comenta que así se la han llevado por años, bueno, unos 6 o 7 años y ya no es rentable, ya no es rentable, pues ahora sí, el café. Así que si ustedes pueden, adelante. Ahora sí, ya me despido, porque ya comí, me vine sin comer, sin almorzar, pero ya lo hice. Y si ustedes así me lo permiten, nos vemos en un nuevo video. Nos vemos en una nueva aventura. ¡Gracias!